Hola Aston, hola Aston, ¿qué le pasa a mi niño? Mira la Nat. ¿Qué hace mi niño? Mi niño guapo, mi Aston, ay mi chico. No tengo cobertura. Mira aquí tenéis a la Nat, a la Aston, espera que no me equivoque, ¿son tan iguales? Y aquí están los dos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mi chiquitín? Siempre está encima mío, siempre está encima mío. Mira Nat, ven aquí, mi chica guapa, mi chica guapa. Muy buenos días, bueno, pues estamos aquí, que hoy despedimos a Aston, que se va a su casa. Y nada, porque, bueno, acabo de poner un vídeo, un TikTok explicativo de por qué Aston vuelve a casa. Y la sencilla razón es que nuestro corazón aún no está preparado para tener ningún perrete más. El fallecimiento de Seth es muy reciente. Pensábamos que iba a ser una buena idea que a Nat estuviera acompañada de su hermano, pero hemos visto que a lo largo de los días que iban pasando, nos íbamos encontrando las mamis, pues, peor, porque nos dolía mucho esta situación y supongo que necesitamos tiempo y que pase el duelo y que estemos preparadas y que el corazón nos diga cuándo va bien que venga Aston. Bueno, porque si alguien tiene que venir será Aston. Pero por ahora las mamis necesitan, necesitamos un tiempo. No lo sabemos cuánto, un mes, dos, no se sabe, dos semanas, cinco meses, pero es muy reciente lo del Seth y nos duele mucho tener aquí al Aston. Y es el perro más magnífico del mundo. Pero... Mira la Nat, rompiendo las ramitas del olivo, del almendro, perdón. Y como os digo, pues nada, hoy me llevaré a Aston, al Juanma, y Dios dirá el tiempo que necesitamos para volver a formar una familia de cuatro, de cuatro miembros. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que todos estabais muy ilusionados, pero creo que esto no hay que forzar. El tener un perrete más en tu vida es mucha responsabilidad y quizá si no estás al 100% de cabeza y de mente, de corazón, no hay que forzar nunca estas situaciones y creo que lo estábamos forzando y no estamos preparadas. Yo creo que cuando estemos preparadas el corazón lo dirá y si echamos de menos al Aston, pues ya vendrá. Pero por ahora creemos que no es el momento. No es el momento. Poco a poco, exactamente. Poco a poco. Con la llegada de Aston nos pensábamos, pues bueno, que sería buena idea y lo que hemos visto que ha sido peor. La verdad es que ha sido peor porque sí que nos ha alegrado estos días, nos ha hecho sonreír de nuevo, pero para tenerlo ahora mismo no es momento. Pero bueno, irá viniendo, irá viniendo algún fin de semana, pero ahora lo que tenemos que hacer es disfrutar de la nad y estar tranquilas y el corazón ya nos dirá cuando vuelve Aston. Tomaros vuestro tiempo, sí. El tiempo lo cura, tranquila, claro que sí. Es que yo creo que hemos querido forzar esta situación y no nos ha venido nada bien, la verdad. No. Ya nos lo dirá el corazón a las tres y cuando estemos preparadas las tres, pues Aston vendrá aquí definitivamente. El luto es necesario, si es que estamos hablando de hace dos semanas y media, es muy temprano y nuestro corazón está dolido, está roto y que no puede ser. Venga, Nat, rompe, rompe. Ahí está Aston. Ven aquí, mi niño. Ven aquí, mi niño. Mi niña. ¿Qué le pasa a mi niña? ¿Eh? ¿Qué le pasa a mi niña? Guapa. Mi chica guapa. Tiene que sanar y cerrar para volver a vivir exactamente. Sí. Trayendo aquí a Aston, bueno, no hemos pensado en nada y vaya que sí, nuestro corazón ha hablado. Nuestro corazón ha hablado y mucho y nos ha dicho que aún es muy temprano. Para nada hemos pensado en sustituir al set porque no hablamos de eso, de sustituir. Cada perro es diferente, pero nuestro corazón nos dice que no podemos tener a ninguno más por ahora, que nos quedaremos con Anad, disfrutaremos de Anad y el tiempo lo dirá todo. El tiempo nos dirá cuando este renacuajo viene a casa, definitivamente. Lo estás haciendo genial. Gracias, Vanessa. Bueno, he puesto un TikTok, lo acabo de subir ahora mismo y es lo que he dicho desde el principio, que siempre he sido muy sincera con todos vosotros. Muy sincera, muy transparente y aunque me haya dolido hacer ese vídeo, pues he explicado lo que nos sentimos y es lo que estoy diciendo aquí, que no es momento aún para que Aston esté aquí. Y es el perro más magnífico que hemos tenido. Quiere decir que es igual que el set, nos recuerda mucho al set, quizá a lo mejor ese es el motivo que nos recuerda mucho al set porque tiene el mismo temperamento, la misma actitud, es tan bueno y no... no es momento. Mira aquí qué guapa la Anad. Mira qué guapa la Anad. Mira qué guapa está aquí la Anad. Es que sé, mi vida. ¿Qué dices con las cenizas? Bueno, las cenizas aún las tenemos en casa porque allí en la roca, no quiero subir arriba porque si no se me va la cobertura, pero ahí está la roca del rey, del rey set, y ahí haré un agujero y pondré las cenizas y plantaremos un olivo. Y eso es lo que vamos a hacer este sábado. Este sábado día 5 con toda la familia que vendrá toda la familia y haremos un homenaje al rey set y haremos eso. Sí, sí, siempre vamos a hacer lo que nos dicta el corazón. Y ahora mismo nos dice que Aston no puede estar aquí y cuando nuestro corazón nos diga que sí que es momento, pues no tardaremos ni un segundo en traernoslo. Y así será. ¿Eh, mi chiquitina? Tú no lo dirás, ¿verdad que sí? Claro que sí. ¡Mi chica guapa! ¡Eh, mi alat! ¿Eh, mi chiquitina? Tú no lo dirás, ¿verdad que sí? Claro que sí. ¡Mi chica guapa! ¡Eh, mi alat! ¡Abajo Aston! ¡Vente! ¡Ven, Aston! ¡Ven! Está ahí abajo. ¡Qué preciosa la princesa Nath! Por favor, haz un like cuando estés haciendo el homenaje. Bueno, haré a lo mejor alguna foto o algo. El homenaje quiero hacerlo en privado porque viene toda la familia. No toda mi familia quiere salir en los vídeos, pero el homenaje en sí lo quiero hacer en privado. Me viene toda la familia al completo, viene mucha gente y, como os digo, hay gente que no quiere salir y quiero que estén tranquilos y que no estén, pues eso, que si salgo, que si no salgo. Bueno, hay que respetarlo todo. Aston esperará que llegue su momento. Sí. Qué bien, no se merecía menos, por supuesto. Era muy querido la familia. Vienen absolutamente todos. Vienen las tietas, vienen los cuñados, vienen mis sobrinos, hermanas, bueno, de todo. Te entendemos, Eva, gracias. Grande sed, sí. Eso es privado, mi opinión. Sí, yo. Mi opinión también es que no... no pensaba hacer... Bueno, ya ni siquiera live, por Dios, eso ya es más... pero si hago un vídeo será, pues, en homenaje a él, pues, que está plantado el olivo al lado de su roca y poca cosa más. Siempre dicen que el duelo se pasa mejor con otro perro. Bueno, pues yo te digo que no. Yo lo he intentado, creía que sí, pero no. En este caso, por mi parte, no. No. No se instituye, no... no... no olvida... Como os digo, creo que nos ha... nos ha resultado peor, incluso. Y mira que el cabroncete es bueno. Ven aquí, Aston. Mi chico, ven aquí. Es bueno a rabiar. Ven aquí, mi chico. Ahora, Aston, aquí. Es que sí, cariño. Es que sí, mi vida. Que la nada tiene estelos, eh, Ana. Ven aquí, mi chiquitaja. Ahora tenemos que estar por la nada y... y ya está. ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? Mis chiquininos, si es que sois más buenos y más guapos. Madre mía. Atardecer por set. Bueno, atardecer con set, pone. Eres muy generosa. Bueno. Si os hiciera casa a los millones de mensajes de que se quede, sería generosa de haceros caso, pero no puedo. Mi corazón es lo primero. Y nos dice el corazón que no. Que ahora no es momento, eh, cariño. Pero ya llegará, ya llegará, cariño. Ya llegará. Está sucio. Ven aquí. Ay, mi chico. Mi chico, mi chica. Mi chica guapa. Mi chica. Y mi vida. Se llevan tan bien, madre mía. Se llevan súper bien. Súper bien. Ay. Mi Anad. Mi Anad guapa. Le cortaría las orejas. No está prohibido. Y para nada. La Anad ya las tiene así al natural. Aston también. Primero que está prohibido. Y segundo que no quiere. Están mucho más guapos así. El set tenía las orejas cortadas porque ya me lo dieron así. Hace ocho años. Entonces no estaba prohibido y es lo que se hacía. pero ahora ya está prohibido. Se corta. Es que claro, no hay mucha cobertura aquí. Vamos a bajar abajo. Venga, vente. Vente, Anad. Ven. Abajo hay un poquito más de cobertura. Vamos. Venga. Venga, mi Anad. Vamos. Espera. Espera. Espera que dejo esto aquí. Venga. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, cariño. Ven. Vente. Mira, las están allí ya jugando. Están súper graciosos con sus orejas. Claro que sí. Están súper guapos. Os tengo que barrer. Esto está fatal. Madre mía. Llevo unos días así de bajón que aunque me veáis, pues eso, que estoy contenta con los vídeos y eso, pero en el fondo ha sido un bajonazo todo esto. A la hija. Muy bien. Muy bien. ¿Sabéis por qué se mete ahí? Con los juegos. Porque el Aston no se mete. Entonces tiene el juego para ella sola. Es una familia maravillosa. Gracias. Aston, ¿qué ha metido el juego? Anad, es que eres malvada, tía. Eres malvada. Para que no lo coja el Aston. Ahora, como está en la piscina, lo que voy a hacer es cerrar el terreno porque la nat, una vez que sale de aquí, se va directamente para aquí arriba y como hay barro y demás, no quiero porque luego me lo pone todo perdido. Así que voy a cerrar el terreno y así no me ensucia nada porque luego me llena todo esto así de patitas y no, 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 no. No tengo ganas de fregar. Aquí hay muchos metros cuadrados para fregar. ¿Qué, Anad? Ya la has cogido. Muy bien. Ay, sí, este verano se va a meter la nat. La nat se mete en la parte de aquí, esta, de zona playa y esta parte de aquí era de Miseti. No sé yo. No sé yo. Porque ¿sabes qué pasa? Que también obligarla, porque yo la cogería en brazos, yo la cogería en brazos y la metería por aquí. Pero también obligarla, creo que si ella no quiere, cogería, cogería miedo siempre. Eso lo tiene que hacer por sí misma. Y por sí misma, no sé si va a pasar alguna vez, pero en principio no le gusta el fondo. Él se tenía casi ocho años cumplidos. Tanto el día sí. Todo el día sí. Quisiera conocer a Anad. Pues venga, Daniela, vente para acá. ¿De qué se murió Seth? Pues mira, tuvo un ictus y bueno, es un trombo que se queda en el cerebro y el perrete pues muere. Muy jovencito, sí. ¿Has notado algún cambio en Anad? Pues mira, no. No, la verdad es que no, porque desde que falleció Seth la he sacado mucho fuera, la hemos llevado a playa de perros, ha jugado en parque de perros, la sacó muchísimo y la verdad que muy bien. Y luego ya ha venido Aston, con lo cual súper bien. Lleva un día sin comer, ayer no comió nada, no sé por qué y hoy tampoco ha querido comer, ha querido desayunar. O sea que lleva un año, hoy un año, lleva un día y algo sin comer. No sabemos por qué y está bien con Aston, está bien jugando, pero no ha querido comer, ni ayer ni hoy. De la patita está estupenda, 100% sana. Bueno, el Aston no es mío, por ahora no es mío, Anad sí. También necesita duelo, supongo. No sé si le ha ido bien que esté Aston aquí, no lo sé, no lo sé. Porque la tristeza se lleva por dentro. Supongo. ¿De quién es Aston? Pues de Juanma Morato, de Canecorso Xmin. Yo intento hacer todo lo posible que Anad se encuentre bien y la he sacado mucho, la hemos llevado a la playa de perros. Como os digo, yo creo que no ha tenido tiempo para asimilarlo y demás. Y luego ya todo seguido ha venido Aston, que ya lleva seis días aquí y no la hemos visto ni flojera ni nada. Que lo lleve por dentro, pues yo ya eso no lo sé. Puede ser que influya así, porque los primeros días nos parecía maravilloso que estuviera aquí Aston, pero según que iba pasando los días nos estaba haciendo mucho daño a mi mujer y a mí. Mucho daño en el corazón, mucho. No lo sé si ella lo notará, pero bueno, en cualquier caso, ya al mediodía me lo llevo Aston a su casa y ya estaremos tranquilas y a ver si nos animamos un poquito más. Qué bien se llevan, mucho. Se llevan súper bien. Súper bien. Esto de al veterinario ya, no sé de qué va. Bueno, el nombre de Anad es por la diosa egipcia Anad, que es la diosa de la fertilidad. Saludos a Perú. No los separen. No, no, los vamos a separar porque aún necesitamos nuestro tiempo. No nos está haciendo bien que aún esté aquí Aston. Son hermanos, sí, de sangre, de la misma camada. No, no los hemos enterrado. Las enterramos el sábado que viene aquí toda la familia y plantaremos un olivo con las cenizas y ese será su homenaje. Sí, 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 Aston tiene dueño que es el Juanma Morato de Canecorso X-Men y esta tarde se lo llevo. Pues cuánto suele costar, pues eso tienes que hablar con Juanma Morato de Canecorso X-Men, pero varía según la camada el precio. Bueno, haré un minivídeo, será privado, el homenaje será privado, por supuesto, porque viene toda la familia y no todos quieren que se grabe. Haré un minivídeo con fotos y demás y veréis lo que hemos hecho. Eres la mejor. Son iguales, que son mellizos. Bueno, bueno, ya me despido del directo que tengo que hacer cositas y nada, pues eso era un live explicativo de que Aston ya va de vuelta a su casa y nada, y todo vuelve a la normalidad y Dios dirá si Aston se queda aquí en casa más adelante. Venga, pues un besito muy grande para todos y gracias por siempre estar aquí en mis lives. Venga, un besito muy grande. ¡Mua!